¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video de Mortal Kombat Aftermath. El día de hoy vamos a hacer el final alternativo. En el final de la expansión hicimos el final con Liu Kang. Ahora vamos a ver qué pasa si es Shang Tsung el que gana la batalla. Tengo demasiado interés, tengo mucha curiosidad para saber qué pasa si este maldito desgraciado absorbe almas, seca personas, gana la batalla. Así que aquí lo vamos a dejar en la cinemática. Ahora el tiempo y el destino están en mis manos. Todos los reinos se doblegarán ante mí. Si no te acuerdas qué pasó. Si no recuerdas cómo pasó. No se olviden de dejar su like y de suscribirse si no lo han hecho. Y activen la campana de las notificaciones. Detente o nos condenarás a todos. Me parece bien imponente Liu Kang. Liu Kang. Pensé que tu deber requería que te quedaras atrás. Mentí. Tú sabes mucho de eso. Ya veo. El reloj de arena mostró que solo yo puedo usar la corona en contra de Crónica con éxito. Me dejaste ganar. Y para asegurar la victoria, sacrificaste la vida de tus amigos. Exquisitamente despiadado. No murieron, Shang Tsung. Vivirán de nuevo en mi nueva era. ¿Tu nueva era? Subestimas mi destreza elegido. Tengo la corona. Absorbir poder de Crónica. Puedes haber alcanzado la divinidad. Pero yo soy el guardián del tiempo. No eres rival para mí. Crónica dijo exactamente lo mismo, Shang Tsung. Compartirás el mismo destino. Ok. Aquí viene. Elige tu destino final. La batalla contra Shang Tsung estuvo muy fácil. La verdad estuvo muy, muy fácil. Ahora vamos a elegir a Shang Tsung para pelear contra Liu Kang. Saborearé tu muerte para la eternidad. Estás loco, Shang Tsung. Tus visiones no significan nada. Delirios de una mente confundida. A ver si es tan fácil vencerlo como lo fue en la pasada, ¿no? ¿No lo puedo absorber porque es un dios? Sí, probablemente. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Aunque hay muchos que no pueden absorber. No sé por qué. No sé por qué, pero mira. Uy, uy, uy. Creo que sí va a estar sencillo esto, ¿eh? Creo que aquí la batalla difícil fue la de Crónica en realidad. ¡Uf! ¡Uf! Esos ataques yo no los puedo hacer con Luca. Bueno, esos no me salieron. No son personajes que yo suelo utilizar demasiado. Pero así pasa. Así pasa. Ahí va. Ok. Parece que le sacamos todo el relleno. ¡Venga! No, no lo vamos a... ¡Ay, híjole! Pensé que me lo iba a llevar perfect. Pensé que me lo iba a llevar perfect. Ahora sí, pero no. No. Dele. ¡Uy! 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 ¡Shit! Se enojó ya, se enojó ya, se enojó. Venga. Está a punto de... Está a punto de... Venga. Se acabó. Se acabó. ¿Qué pasa ahora? Saborea tus momentos finales elegido. Tu existencia acaba en humillación. Todo el poder que alguna vez te perteneció ahora es mío. Para siempre. Oh, no manches. Lo subimos rápido. ¡No! 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 ¡No manches! Ahora sí se hizo supremo, ¿no? Ahora sí se convirtió en el... La divina. Suprema. ¿No? ¡No! 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 Mi señor, se hizo tu voluntad. El mundo exterior, la tierra, el infierno, todos conquistados. Bajo tus órdenes. Ahora siguen el reino del caos y el reino del orden. Todos los reinos pronto se rendirán ante tu influencia. ¡Ya comenzó! No manches, qué miedo. Y así es como Shang Tsung se convierte en el dios supremo de supremos de supremos. ¡Qué locura! ¡No manches! ¡Qué locura! ¡Es un psicópata ese Shang Tsung! Todo un total y completo psicópata. Se supone que me desbloquearon algunas cosas, pero no estoy seguro de qué. No estoy del todo seguro de qué fue lo que me desbloquearon. Déjenme ver de este lado. En pelear, aquí. En pelear, una batalla local. Quiero ver si me desbloquearon algo porque como que vi que me habían desbloqueado algo. Oh, ahora sí tengo a todos los personajes, ¿eh? Mira, aquí está Shang Tsung. Creo que este no lo tenía. No, sí. Sí, ya lo tenía. Entonces, ¿qué fue lo que me desbloquearon? Más bien, creo, quiero pensar que lo que me desbloquearon fueron skins de personajes. Miren, aquí está el Raiden, pero está el Raiden malo. Wow, 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 wow. Está el Raiden, pero el Raiden malo porque ahí tienen el amuleto de... De... ¿ahí cómo se llama? El amuleto de Shinnok. Y está malo. ¿Dónde está Fujin? A ver, Fujin... No, Fujin sí está bien, normal. Normal como debe ser. Pero aquí los tenemos todos, mira, incluyendo Arnold Schwarzenegger. Estos ya los tenía, de hecho. Ya los tenía Arnold Schwarzenegger y a... Y a Robocop también. Antes de irnos, antes de... Para que no quede tan cortito, porque si no van a decir... No manches, Fujin estuvo bien cortito el capítulo. Nada más peleaste contra él y ya. A ver, vamos a mover esto para acá. Ahí está. Una batalla contra el CPU y vamos a hacer una pelea. El clásico. Clásico de clásicos. Una batalla eterna. ¿De quién ganará? Terminator o Robocop. Como en este caso yo soy Terminator. Quiero pensar que yo gano. Sobre todo porque no lo he usado ni una sola vez a Terminator ni a Robocop. Les digo que el único personaje que sí más o menos se utilizar es... Es Sub-Zero, entonces... No hemos hecho esto antes. No tengo registro de un encuentro previo. Nos conocemos. Estoy seguro de eso. Round 1. Fights. Oye, clase de conversación esta. ¡Echic! Ok, ok. Ándele. Me quiso bajar, ¿no? ¿Otro? Ándele. A ver. Vuelve a intentar bajarme. ¡Qué buen escopetazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ande! A ver, ¿qué más tienes? ¿Qué más tienes, Robocop? Digo, ¿qué más tienes, Terminator? ¡Uh! Ese está bueno. A ver. Ese está bueno. Espérate, espérate, espérate. Ah, ya vi cómo lo hace. Esa hace atrás. ¿Nel? ¿Así? Y lo pesca. ¡Uh! Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tiene? Ese es otro. ¡Uy! 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 No, no, no. ¡No! Oye, ¿por qué tengo sangre? ¿Terminator se tenía sangre? ¡Oh! ¡Ok! Me bajó una cantidad. ¡No manches! ¡Oh! ¡Ah! Mi Lug Lug. ¡Hijo de su pelona! ¡Vía! ¡Ja, ja! ¿Vieron eso? Lo mando para arriba y ya no lo dejo bajar. Ok, ok, ok. Eso de que no me dejara. No me dejó. Y me pone de malas, ¿eh? No me... ¡Ok! La escopeta sucia. ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Pum! ¡Copetazos hacia arriba! ¡Eh! ¡Tranquilo, viejo! ¡Espérate! ¿Ahí va? ¡Ah, sí! ¡Eso! A ver, ¿otro? ¿Otro de esos? ¿Otro de esos? ¡Ale! ¿Otro de esos? ¡Oh! Sin quijada. Quiero ver, quiero ver el Fatal Blow de Terminator. ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, amigo mío! ¡Hazlo! 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 Macho, macho, macho. Yo quiero ser un macho, me... Macho, macho. Ni siquiera me estoy cubriendo bien y no me... A ver, venga, venga, venga. Ahí está el Fatal Blow. ¡Mío! ¡Ea! Ahora sí. Este es el que quería ver. Nada más la cagaron en una cosa. Se dieron cuenta, ¿no? Que ahí en el Fat... Durante el Fatal Blow no tiene doblaje en español latino. Se les olvidó. Se les olvidó doblar esa parte. ¿Qué? ¿Qué sopengos? ¿Qué sopengos? He vuelto a que remates. No, sí. Es este, ¿no? Sí, este es el Fatality. ¡Ah! ¡Friendship! ¡Quiero hacer un friendship! ¿Cómo se hace? ¡Friendship fácil R2 cuadrado! ¿R2 cuadrado? Ok. No sabía yo que existían los friendships fáciles. Pero es... Atrás, abajo, atrás, abajo, X. A ver. Esto es así. Atrás, abajo, atrás, abajo, X. ¡No! ¡Déjate ser el méndigo! ¡Dále a ti! ¡Chihuahuas! A ver. Venga. ¿Ahí va? Ahí va. ¡Eso! Ah, sí. ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? De... ¡Oh, oh, oh! ¡No me quemes! ¡No me quemes! ¡No me quemes, hijo del... ¡Hijo del rojo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Triples co... ¡Finish him! Ahí va, ahí va, ahí va. Voy a... Voy a ser el fácil mejor porque... Porque... Porque no me sale. No me sale. No quiero volver a tener que matarlo nada más por hacer el friendship. R2 cuadrado. Ok. R2 cuadrado. ¿Qué? ¡No salió! Ni siquiera salió. Esta vez sí que me va a salir. Lo sé. Lo presiento en mis venas. La tercera siempre es la vencida. Soy fiel creyente de que la tercera siempre es la vencida. Ok. Me trato de hacer el fatal blow. Lo intentó, pero en él. Ahí va. Tienes que salir, por favor. No sale el triste friendship, así que voy a tener que hacer un fatalité normal. Común y corriente. Porque ahí van como cinco intentos y no sale. Cercano. Atrás, adelante, atrás, cuadrado. Ok. Este tiene que salir. Atrás, adelante, atrás, cuadrado. ¡No puede ser! Pues, me lleva a la ch... ¿Podrá Epsilon alguna vez en su vida hacer un fatalité? ¿Sí? No lo sé, yo tampoco. Pero no te pierdas los demás videos del canal. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, no te olvides de apoyarlo fuertemente con tu like, tu comentario. Comparte estos videos con tus amigos. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que si te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!